Me pasan los conflictos. Esto me recuerda el día que conocí a la abuela. Le había comprado un girasol, pero ella era alérgica a los girasoles. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas y mientras sonreía, y... Vi que tenía los ojos más bonitos del mundo. Conflicts de Kellogg's une a tu familia. Kellogg's, vivimos para nutrirte.